Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios es bueno y misericordioso, y por eso le servimos y le adoramos, porque Él nos amó primero, y su gracia se manifestó en nuestras vidas, también en la tuya. Somos el pueblo de Dios, la familia del Señor, redimidos por la sangre del Señor Jesús, el pueblo que tiene una esperanza viva. En el nombre de Jesús, te saludamos, y oramos al Señor, que en su misericordia, en su fidelidad, puedas seleccionar de lo mejor de sus tesoros, para bendecir tu vida y tu casa, en esta ocasión. Mi oración también, se extiende, y pido al Señor, que a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea iluminada, sea vivada, sea transformada. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Ahora juntos, vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Voy a leer allá en la pantalla, para que sea más fácil. Dice así la palabra de Dios. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Que Dios nos bendiga a través de la Palabra. El Dios del Cielo hace meses que nos está ministrando acerca de su paternidad. Y estamos siendo muy, muy edificados. Ustedes saben que siempre oro al Señor para que me dirija en cuanto a los temas o los tópicos que quiere que tratemos. No lo hacemos así como el que anda buscando un sermón que no encuentra que decir o como el que dice, bueno, esto sería muy bueno que la iglesia lo escuche, la iglesia necesita esto. No, Dios nos ha enseñado que el que conoce las necesidades de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso consultamos al Espíritu de Dios. Ustedes son testigos que yo vine a exponer delante de ustedes un mensaje acerca de la paternidad de Dios. Y no lo llegué a predicar. Hizo una introducción y el Espíritu nos dijo que debiéramos seguir. Total, el mensaje que vine a predicar ese día, ya no lo pude predicar, está guardado para más adelante. Así que, guiados por el Espíritu, hemos llegado hasta aquí. Hemos hablado de la manera como Dios engendra. Dios, pues, en su creación, era su propósito que el hombre en la tierra se multiplicara y que llenara la tierra, como dijo Adán. Y para que eso fuese posible, Dios tuvo que poner en el cuerpo del hombre y de la mujer una manera de reproducirse. Y todos los seres vivientes, o sea, los animales, se reproducen de esa manera. Hay diferentes formas de reproducción. La nuestra es la sexual. Y en el caso del hombre, cuando las dos células, tanto la masculina como la femenina, se unen en la relación íntima o coito, relación sexual, pues, se produce un embarazo, un engendramiento. Cuando nace la criatura, decimos, yo he procreado este hijo, yo he engendrado este hijo. Participan de ese engendramiento tanto el hombre como la mujer. Así lo estableció el Señor. Como Dios es Espíritu, Dios lo engendra de la misma manera que nosotros. En la creación natural, las palabras bíblicas, hebreas, que usa el Génesis, dan a entender que Dios, el Creador, engendró al hombre. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en la nariz del hombre vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Así el hombre fue creado por Dios. Es el producto del polvo de la tierra, de los elementos orgánicos de la tierra y el soplo de Dios. Hemos dicho que la tierra fue creada por la palabra de Dios. Así que el tomar de los elementos orgánicos de la tierra es obra de la palabra de Dios. Porque dice que el dijo, fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas las cosas por el aliento de su boca. Así que el hombre fue engendrado físicamente por la palabra de Dios en el polvo de la tierra y por el Espíritu de Dios, el alma, el aliento que Dios sopló sobre el hombre. Como dice Job, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Dice que Job también, que el soplo de Dios nos dio vida, dice Job. Así engendró Dios al hombre físicamente y ahora espiritualmente estamos hablando de cómo Dios engendró a la nación hebrea, a la nación de Israel, ya que Israel es un tipo de la iglesia y es un tipo del pueblo de Dios, el pueblo de la glorificación, el producto final de la redención en Cristo Jesús. He dicho y he hablado que Israel Israel es el hijo ideal de Dios. Vamos a decirlo así. El hijo ideal de Dios es una tipología de todos los nacidos de Dios, todos los salvados, todos los redimidos. Por eso es muy importante estudiar a Israel primero antes de hablar de la paternidad en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento, o sea, el Nuevo Testamento, pues es la consumación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el tipo y el Nuevo Testamento es el antitipo, o sea, el cumplimiento. El Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo Testamento es la realidad, el cumplimiento de las cosas en Cristo. Tanto Jesús como los apóstoles predicaron la palabra del Antiguo Testamento, sus mensajes se originaban. La fuente de su predicación era el Antiguo Testamento, cumpliendo y viendo en las Escrituras a Jesús como el Cristo de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios con Israel y con las naciones, ya que el Señor dijo a Abraham, serán benditas en ti, o sea, en tu descendencia, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Israel es la semilla de Dios, Israel es el tipo, Israel es el símbolo, Israel es la ilustración. Así que es muy importante que estudiemos eso para poder entender las dimensiones de la paternidad en el Nuevo Testamento. La manera como Dios engendró a Israel fue que eligió a Abraham, vino por elección y eligió a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, que se convierte en Israel. Hemos dicho que Dios es un, eligió a Abraham y a su descendencia, hizo un pacto con Abraham y su descendencia, esa es la manera de Dios engendrar a una nación espiritualmente. Y luego Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único, tu unigénito, el unigénito tuyo, a Isaac, y él lo hizo creyéndole a Dios. De esa manera, Dios se apodera de la descendencia por dedicación, de adoración, como ofrenda, Isaac llega a ser, llega a ser, llega a ser ofrenda para Dios. Todo eso tiene su connotación espiritual. Luego Dios nos habló de cómo Él trata con Jacob y ahí quedamos, cómo Jacob se convierte en Israel. Y ahí quedamos la vez pasada y vimos que ese cambio de nombre de Israel no es algo, no es algo que Dios hizo al azar, sino que tiene un propósito de Dios. Yo dije por revelación de Dios que Isaac representa a todos los nacidos por el poder del Espíritu Santo, todos los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Isaac nace por un milagro de Dios, de un vientre estéril, el brota. Así como Jesús nació sin intervención humana, Dios puso el esperma divina en María, María prestó su vientre y lo que nació fue el santo de Dios. Así todos hemos llegado al reino de Dios por nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que nació del Espíritu, Espíritu es. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver al reino de Dios. Somos primicias de sus criaturas. Amén. Somos el producto de la voluntad de Dios y el poder de Dios. Así que igual que nosotros, Israel fue elegido, Israel, con Israel se hizo un pacto, Israel fue redimido, en el caso de Israel en Egipto, igualmente, igualmente nosotros fuimos elegidos por Dios. Hay un pacto en Cristo Jesús y también fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Israel nació por un milagro de Dios, nosotros nacimos también por un milagro de Dios en el Nuevo Hombre. Así que hay una similitud porque Israel simplemente es una ilustración. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Todo lo que estudiamos en el Nuevo Testamento, ustedes ven las epístolas, los evangelios, la predicación de Jesús y todo está basado en el cumplimiento del Antiguo Pacto. Así que, el Antiguo Testamento es la fuente. Hay personas que me han dicho, Pastor, ¿por qué usted predica tanto del Antiguo Testamento? Yo digo, bueno, porque Jesús predicó siempre del Antiguo Testamento, los apóstoles todos predicaron en el Antiguo Testamento y yo hago lo mismo porque esa es la manera de buscar el cumplimiento del Nuevo en el Antiguo. Esa es la manera de sondear, de sumergirnos, de ver la manera extraordinaria y gloriosa como Dios nos habló y como se cumplió en Cristo todo lo que el Señor dijo a través de sus santos profetas por el Espíritu Santo. Ahora, continuemos nosotros y vamos ahora a Isaías capítulo 43, que ahí estamos detenidos porque Dios habla a la nación hebrea y allí nos estamos identificando con el mensaje porque lo estamos aplicando. Muy bien, están conmigo. Comencemos con el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse en nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé ¿y qué cosa? Y los hice leí el 21 este pueblo he creado miren la palabra he creado para mí diríamos espiritualmente he engendrado para mí mis alabanzas publicar. Noten como dije voy a recoger mis hijos usa la usa la elección yo te formé yo te creé tú eres mío yo te puse nombre los padres ponen nombre a los hijos como hemos estudiado y dice el propósito para la gloria mía te he creado o sea te engendré es lo mismo solamente que lo mismo que sucede con nosotros solamente que ahí tenemos el tipo ahora viene el cumplimiento el antitipo en nosotros noten ustedes la ternura el amor con el cual Dios habla a nación hebrea y podemos identificarnos porque ese mensaje aunque fue dado a Israel también por connotación nos pertenece a nosotros en Cristo Jesús la última vez yo hablé no estoy teniendo un orden en estos versículos hablamos de de porque el Señor lo que significa que el Señor nos puso su nombre y hablé de Israel aquellos que tienen el sobrenombre tienen el apellido de Israel y vimos en el capítulo en el capítulo 44 versículo 5 que dice este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y el otro escribiera con su mano a Jehová y se apellidirá con el nombre de Israel noten ustedes la relación que hay entre Jacob y Israel y Dios es como una familia o sea Israel lleva el nombre de Dios porque ese nombre se lo puso Dios Israel que significa el que el que el que combatió con Dios el que peleó con Dios y ha vencido ha vencido al hombre y ha vencido en Dios significa príncipe vencedor eso significa Israel pero todas las palabras que terminan en él significa Dios porque él en hebreo es Dios como Samuel Daniel Joel en fin todas las palabras nombres que terminan en él como Betel casa de Dios pues Dios le puso el nombre aún en hebreo Israel lleva el nombre de Dios pero naturalmente una cosa es el nombre desde el punto de vista de las letras y otra cosa es el nombre lo que significa el nombre el nombre significa en la Biblia el carácter la naturaleza la imagen el designio el propósito de Dios de Dios con una vida de acuerdo entonces así como los hijos comparten el apellido los hijos tienen el apellido de los padres y comparten también su misma genética su misma herencia su mismo propósito y todo porque porque son parte de una de un linaje son parte de una familia así sucede con el caso de Dios hoy quiero concentrarme en algo que he mencionado pero que es muy importante con relación al engendramiento y es lo que dice el versículo el versículo 1 ahora así dice Jehová creador tuyo o Jacob formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí yo te redimí entonces estos pensamientos estos pensamientos están muy coordinados hay un sentido hay un propósito hay una intención de Dios porque cuando Dios dice en el versículo 4 porque dice porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida Dios habla aquí que el redimió a Israel que rescató a Israel y por eso Israel era de alta estima delante del Señor cuando yo hablé del engendramiento natural yo dije que lo que hace que un padre o los padres sientan se sientan tan identificados con los hijos es por el vínculo de la procreación porque aunque fuimos procreados en un acto de intimidad eso es mucho más allá que un acto de intimidad en la procreación esa criatura que nace tiene la herencia tiene la sangre de sus padres y comparte un propósito con esos padres y yo hablé y me detuve no voy a detenerme más en esto de como es el afecto natural como los padres tienen ese interés por los hijos como los protegen como los guían como están dispuestos aún a dar sus vidas por ellos y aún padres que engendraron y no supieron que habían engendrado después cuando saben que engendraron se preocupan se interesan buscan a esa criatura porque es parte suya y quiere ser parte de la vida de esa criatura si en el aspecto natural como aplicamos leemos algunos textos donde dice Dios si tu padre si olvidarás a la mujer de lo que parió para compadecerse del fruto de su vientre aunque eso suceda yo no me olvidaré de ti como el padre se compadece de los hijos así se compadece Jehová de los que le temen leímos varios textos hablando de la de sentimiento de 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 compasión que tiene nuestro padre ahora yo quiero que veamos algo porque Dios dice que nosotros somos de alta estima para él que es muy importante Dios quiere con estos mensajes que nosotros no lo veamos simplemente como piezas retóricas homiléticas o sea como discursos no somos como los griegos que se que solamente se complacean en escuchar algo nuevo Dios nos está ministrando la palabra para transformarnos para edificarnos para hacernos crecer en él para fortalecer nuestra fe y nuestro amor en él para que podamos perseverar en él en un mundo malo para que no no nos desorientemos como hemos dicho que la paternidad de Dios es el todo el que entiende la paternidad y se relaciona con Dios como padre pues va a tener una vida saludable así como los hijos que tienen una buena relación con sus padres generalmente son sanos físicamente sanos emocionalmente y sanos también espiritualmente porque hay sanidad en tener una buena relación con los padres y eso no solamente afecta a nuestro presente sino también nuestra posteridad nuestro futuro porque los padres ignoran la mayoría de los padres en occidente que no tienen como los antiguos un concepto de lo que es linaje pues son como los animales procrean y se olvidan ni siquiera se interesan por los nietos muchos menos por los bisnietos y tataranietos eso que me importa a mi y tiramos hijos al mundo pero los antiguos especialmente Israel el linaje como ustedes ven es muy importante muy importante la relación y Dios usó eso por como pudo Jacob mantener a doce hijos que nacieron de cuatro mujeres distintas juntos para formar una nación es un milagro un puro milagro porque mire mire lo que hizo Esaú fue y se casó con una cananea y se fue Ismael se casó con una egipcia y se fue pero no sucedió con Isaac y con Jacob no sucedió así Dios logró mantener esos doce hijos juntos y todas esas mujeres saben ustedes los pleitos que hubo entre esas dos hermanas y después cuando se casaron todos los hijos imagínense ustedes esas once o doce mujeres juntas todas ahí procreando hijos ay que lío allá pero Dios conservando porque Dios se había propuesto formar una nación y Dios mantuvo a esa a esa familia juntas y sucedió cuando llegaron cuando llegaron a Egipto Dios mandó a José primero todo fue preparado por Dios y entraron 70 personas y todos iban juntos porque así lo hizo Dios había un concepto había había una conciencia Dios incluso muchos recibieron la promesa de Dios no vieron la promesa pero la creyeron como Abraham amén entonces lo que lo que nos identifica lo que nos hace propiedad de nuestros padres es que fuimos procreados por ellos por eso nos sentimos que ellos son parte nuestra y nosotros somos también parte de ellos ellos de nosotros y nosotros de ellos por eso en la casa nos comportamos como como familia ningún hijo va y pide permiso para abrir el refrigerador o la nevera ni un hijo dice bueno puede tocar para entrar en una habitación pero se comporta con confianza sale al patio corre usa lo que hay porque se siente parte es parte de una familia a menos que no se establezcan cosas raras en la casa que hay que pedir permiso hasta para comer pero en las familias hay confianza hay un vínculo de amor hay un interés hay un propósito nos sentimos como que nos pertenecemos los unos a los otros porque somos una familia entonces la procreación en el caso natural es lo que produce eso ese ese vínculo que que si se mantiene puede permanecer por muchas generaciones hay familias que se casan los hijos se van a diferentes estaciones o estados y ni se comunican ahí se ve que no hubo un trabajo de los padres cuando hay un trabajo de los padres cuando hay un trabajo de los padres las familias se mantienen juntas y unidas amén perdonen que ponga el ejemplo yo creo que mis padres aunque no eran personas educadas hicieron un buen trabajo con nosotros y estamos todos juntos aquí amén el primero que se convirtió fui yo a los 16 años se reían de mí todos mi padre se opuso a que yo me bautizara y me le paré y a mi papá nadie se le podía parar y yo me le paré y yo le dije si tú no quieres pedir un hijo porque yo fui a pedirle permiso cuando me iba a bautizar y me dijo que no usted nació de esta religión y usted se muere siendo asá yo tenía 16 años era un menor y yo le dije papá si tú no quieres pedir un hijo no impidas que yo me bautice vengo a pedirte permiso porque es mi deber se puso así y le dije siempre desde que nací tú me has repetido muchas veces primero Dios y luego sus padres pues ahora primero Dios y lo dejé sin palabras amén no sé de dónde vino la sabiduría si lo sé de Dios porque mi papá hablaba una vez y miraba y cuando decía eso es eso es nadie lo podía contradecir y yo me le paré y le dije si no quieres perder un hijo no lo impidas así fue y lo segundo le dije aquello y bueno la historia es que me viene yo primero y Dios lo convirtió a todos y todos estamos aquí juntos porque así ha querido Dios porque tiene un propósito los padres cuando hacen un buen trabajo Dios se encarga de que la familia se mantenga unida y permanezca para la próxima generación pero hay que entender amados el poder del engendramiento porque si no no vamos a entender la paternidad Dios le dice a Israel yo te redimí ya hemos dicho que redención podía redimir el pariente cercano y Dios le está diciendo yo te voy a redimir le dijo a Israel capítulo 6 de Éxodo yo te voy a redimir lo estoy diciendo antes de hacerlo yo te voy a servir como pariente cercano y voy a pagar rescate para para porque redimir es pagar es salvar libertar a alguien pagando un precio el precio de Dios estaba representando la sangre de ese cordero pascual pero el rescate fue con el poder Dios mandó a Moisés con la vara de su poder y humilló la soberbia del faraón convirtió sus dioses en plagas devastó a Egipto y con brazo extendido libertó a su pueblo y después que lo libertó con su poder entonces antes de salir de Egipto lo redimió con la sangre del cordero pascual Jesús también como en Moisés de nuevo del segundo pacto entró a la casa del fuerte el diablo lo ató le quitó sus armas que era el pecado y la muerte y nos libertó a nosotros y nos redimió con su sangre denle un aplauso al Señor amén ahora porque los hijos son de alta estima amados porque son de alta estima justamente por ese vínculo que tenemos el engendramiento aún los padres que tienen muchos hijos y puede ser que se se inclinen en afecto más a unos que los otros pero aquellos que tienen un solo hijo como se vuelca todo el cuidado la protección porque tengo uno solo así yo conda uno tiene uno solo existe uno es como la gallina junto a los pollos así porque tengo uno solo yo te engendré mío eres tú el engendramiento hace que tus hijos sean tuyos te pertenecen el efecto natural te hace cuidarlos guiarlos protegerlos desea formarlos para que para que en el futuro no tengan problemas para que formen familias para que sean sanos para que prosperen para que realicen sus sueños sobre todo para que cumplan el propósito del padre así pasa en lo natural y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Israel déjame decirte una cosa eso por eso es que Dios dice no temas que yo te redimí en otras palabras ya yo te engendré ya tú eres parte de mi familia ya tú tienes mi nombre tú me perteneces y tú yo te he creado a ti yo te redimí para la alabanza de mi gloria para un propósito y yo no voy a permitir que nada te pase yo te voy a cuidar en las aguas en el fuego en el aire nadie se puede meter contra ti el que se meta contra ti se meta contra mí amén porque tú eres mío así como hacen los padres se han dado casos que madres han levantado autos para sacar a sus hijos debajo de un auto la adrenalina sacan una fuerza extraordinaria para salvar a los hijos eso está en nosotros es algo que yo no lo sé decir pero hay un vínculo tan fuerte tan poderoso que es lo que hace que estemos dispuestos hasta morir por nuestros hijos Dios le dice a Israel y a nosotros yo te redimí te puse nombre mío eres tú en otras palabras tú me perteneces por eso dice ahí varias veces no temas todo el libro de Isaías hablamos yo no temas no temas yo soy tu redentor Israel no temas porque y ahí viene siéntalo siéntalo en su corazón la razón la razón por la cual no debes temer es porque tú eres un hijo de Dios porque Dios te eligió porque Dios te redimió porque Dios te hizo nacer en Él porque Dios tiene los ojos en ti ahí dice mira lo que dice delante de mis ojos tú eres de alta estima de mis ojos dice los ojos de Jehová están hacia hacia los justos de día y de noche los ojos del Señor así como están los ojos de los padres que aunque están trabajando están mirando al niño jugando especialmente hacían un peligro llegan a la escuela a buscarlo temprano porque no quieren que pase nada y ese interés esa super protección es por el valor que tienen esos hijos para tu vida entonces Dios está ilustrando con lo natural para que tú entiendas lo espiritual si si tú fuiste un hijo que naciste en un hogar donde hubo amor afecto orden y donde hubo una herencia donde hubo un cuidado especial tú sabes de que yo estoy hablando aquellos que vienen de hogares disfuncionales quizás no van a entender eso pero Dios como Dios es tu padre Él te va a enseñar la paternidad pero estas palabras no están de más hay una intención no es algo retórico Dios está diciendo a Israel y a ti yo te engendré yo te elegí tú eres mío te puse nombre yo te voy a cuidar no tienes nada por qué temer porque tú eres de alto valor para mí tú eres como la niña como dice el versículo que leímos en Deuteronomio 32 yo te cuidé como la niña de mi ojo o de mis ojos así te cuidé Israel escuchen ahora yo una pregunta yo hice una pregunta aquí hay personas que dicen yo no valgo nada yo no sirvo para nada porque tienen una pobre estima quizás no lo dicen con palabras pero lo piensan y así hay millones de cristianos que no conocen su valía se subestiman no saben quiénes son ellos y yo y eso me hizo formular una pregunta y es la siguiente si tú no vales nada o tú vales poco ¿por qué el Padre pagó tanto por ti? vuelvelo te lo repito si tú no vales nada o vales muy poco ¿por qué Dios pagó tanto por ti? medítalo piénsalo siéntelo y yo oro para que la palabra de Dios sea tan poderosa que pueda deshacer todas esas fortalezas de falta de falta de estima que hay en ti no sé cómo fue el proceso de tu niñez ni quién o quiénes te dañaron para que tú tengas una pobre estima o tú te valores tan tan pobremente pero déjame decirte que lo que determina tu valor no es lo que tú crees que tú vales sino lo que Dios sabe que tú vales amén amén oye bien este pensamiento que Dios me dio óyelo bien es el mismo lo que determina la estima es el valor de lo que se pagó como rescate para redimirte óyelo otra vez lo que determina la estima o sea lo que tú vales tu valía tu valor el precio tuyo es el valor de lo que se pagó como rescate para redimirte así que cuando tú vayas a valorarte no te valores por lo que los demás piensan de ti ni por lo que tú piensas de ti sino por lo que Dios pagó por ti amén lo que el Padre pagó por ti es lo que tú vales eso es lo que tú vales ahora miremos a ver lo que Dios pagó por ti quiero que vengan conmigo para que podamos entender esto primeramente al Salmo 49 este es un versículo poco citable o citado pero revela mucho lo que pasó en el Nuevo Testamento Salmo 49 están conmigo muy bien está hablando aquí de aquellas personas que confían mucho en sus bienes como el rico de la parábola que confiaba dice alma mía reposa muchos bienes tú tienes almacenado y está hablando de como los ricos hay personas que lo que piensan es en el dinero y piensan que el dinero lo resuelve todo y entonces dice el versículo 6 dice los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan atención ese es el contexto ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate en otras palabras la persona más adinerada y hay y hoy hay como 10 cada año nos dan una lista de las personas más ricas del mundo tomen la primera persona aunque tenga billones de dólares billones y billones no puede pagar rescate de su hermano el que más tiene el que más se jacta en que yo lo puedo comprar todo no tiene para rescatar ni siquiera un perro mucho menos a un hombre miren lo que sigue atención aquí voy a leer otra vez los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate no puede primeramente porque los hombres no están de venta y segundo si estuvieran de venta nadie lo pudiera comprar porque solamente 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 Dios acepta un precio la vida de su hijo así que nadie puede comprar a su hermano aunque tenga todas las riquezas de la tierra eso es para que tú sepas cuánto tú vales tú vales tanto que nadie te puede comprar amén tú vales tanto que nadie tiene para pagar tu rescate nadie te puede pagar amén yo no estoy de venta porque nadie me puede comprar y porque ya alguien me compró y no me va a vender porque me compró para él y para su reino ese es el Padre alaba al Padre alaba al Padre amados a veces nos vendemos por tan tan pocas cosas nos vendemos por una amistad por un trabajo por un sueño por una persuasión por tantas cosas por minucias cosas que no tienen ningún valor escuchen escuchen ahora el 8 porque la redención de su vida es de gran precio por eso nadie la puede comprar nadie le puede pagar a Dios el rescate por ningún hombre por su hermano ni por nadie nadie puede pagar nadie tiene para pagar nadie había en la tierra que pudiera pagar voy a leer el 8 porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás jamás desde que Adán pecó nadie podía rescatar al hombre de las garras de Satanás nadie podía pagar el precio a Dios para la redención por eso dice la Biblia tal pontífice hablando de Jesús nos convenía santo inocente apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos solamente uno podía y gloria a Dios que dijo que sí porque era el hermano mayor y el hermano mayor al hermano mayor se le asigna cuidar a los pequeñitos vienen ustedes de un hogar donde había orden donde el mayor decía tú cuidas a tu hermano en mi casa era así mi hermana mayor cristian pagó un precio muy fuerte por ser la mayor y teníamos que cuidarnos los unos a los otros pasa por instinto en las familias que el mayor cuida al menor a veces los padres van a trabajar y el mayor cocina prepara todo lleva a la escuela al pequeño que lindo tenemos al hermano mayor Jesús él él le dijo al padre si los sacrificios de los toros y los machos cabríos y nadie puede comprar a tus hijos prepárame cuerpo y yo voy a ir yo voy a dar mi vida y yo lo voy a hacer padre padre son mis hermanos pequeños hay de aquel que se meta con uno de estos pequeñitos tú tienes un padre y un hermano mayor que eres el único que cualificaba para poder redimirte y si hubiera dicho que no tú te pierdes para siempre pero gloria a Dios que nunca va a decir que no porque te amó como te amó el padre dale un aplauso al señor aleluya amén miren que poderosa revelación versículo 8 porque la redención de su vida es de gran precio y no se podrá lograr no se logrará jamás y miren lo que dice para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción o sea no se pudra en el sepulcro muy revelador este pasamo que está hablando lo que está hablando es que un hombre rico por más que tenga no puede redimir a su hermano pero yo lo estoy aplicando espiritualmente porque ahí está la revelación amados dice pues verá que aún los sabios mueren que perecen de mismo modo que el insensato y el necio o sea no hay riqueza nada que pueda redimir solamente la riqueza de la gracia en Cristo Jesús nos redimió de la maldición del reino de Satanás escuchen ahora ven conmigo a Mateo capítulo 13 deja ahí tú algo en Isaías 43 y ven a Mateo 13 conmigo están conmigo ahí muy bien vamos a leer los versículos desde el 44 hasta el 46 Mateo 13 después del 12 y antes del 14 13 desde el 44 al 46 dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo el cual un hombre haya y lo esconde y de nuevo dice y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo escúcheme el reino de los cielos ahí la primera aplicación de este pasaje es que ese que encontró el tesoro en el campo es nuestro hermano mayor él vino aquí a la tierra a explorar y de momento encuentra un tesoro en el campo en el mismo capítulo 13 dice en la parábola del sembrador que el campo es el mundo entonces cuando Jesús llega al campo del mundo este campo no le pertenecía porque no le pertenecía porque Satanás venció Adán Adán era la cabeza de la humanidad Dios puso Adán como cabeza la serpiente Satanás engañó Adán y la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos al obedecer a Satanás Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo por eso Jesús dijo vengo y el príncipe de este mundo viene y no tiene nada conmigo el príncipe de este mundo se le ha echado fuera porque Satanás reinaba en este mundo por eso en el tiempo de Job cuando él como satélite daba la vuelta vueltas a la tierra y Dios se le preguntó de donde vienes de rodear la tierra y andar por ella porque él era el dueño por eso Jesús hubo que meterse en el territorio de él cuando el Señor viene a la tierra la tierra no le pertenece escuchen porque no le pertenece la tierra siempre pertenece a Dios está hablando por derecho en cuanto que Dios puso al hombre como cabeza y el hombre se dejó vencer y así como pasa en una guerra cuando cuando Roma vencía a los cartagineses pues todo Cartago pertenecía a Roma Nabucodonosor venció a Judá Judá le pertenecía a Nabucodonosor ¿entienden eso? es la ley antigua de la guerra cuando Jesús viene acá a la tierra y anda por la tierra y de momento ve un tesoro ve un tesoro y mira por todos los lados y dice wow si me lo llevo me lo estoy robando porque este campo no es mío y dice de que manera adquiero el tesoro pues la manera legal es comprando el terreno y dice ah pues yo voy a pagar el terreno y cuando le pidieron el precio del terreno le dijeron que tenía que pagar por su vida para él adueñarse del terreno y luego adquirir el tesoro escúchame ahí entra Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo diga al campo que compró el campo para salvar su tesoro el campo es el mundo murió por todos pero para salvarte a ti tú eres el tesoro escondido en el campo y tú vales tanto tú vales tanto que ese hombre llamado Jesús fue capaz de comprar todo el mundo con su vida pero no era el mundo lo que quería salvar era a ti por salvarte a ti salvó al mundo porque lo que vales eres tú porque tú eres el tesoro él te identifica como tesoro él te considera tesoro él te pesó como un tesoro eres de alta estima para él eres honorable tú lo crees sabes el valor que tú tienes para el padre este mundo existe porque el señor quería comprar el tesoro tú eres el tesoro diga yo soy el tesoro esto se ilustra lo que tú vales es que yo no valgo nada deja la cantaleta a mí nadie me quiere yo soy bruto yo no estudié yo soy ilegal tú eres lo que tú quieras tú puedes creer que eres ceniza eso es para ti pero para aquel que te compró tú vales tanto como su propia vida porque dio la vida por ti eso es lo que te identifica con el padre la redención es el engendramiento de Dios y él te redimió él pagó el rescate por ti en el caso de Israel Dios devastó Egipto humilló al faraón humilló sus dioses y como padre rabioso dijo si tú me matas a mi primogeno te mato el tuyo y destruyo todo pero yo saco ese pueblo porque ese pueblo me pertenece de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que cree ahí está el tesoro los que creen él salva a todo el mundo cuando la gente te diga Cristo murió por el mundo claro murió por todo el mundo pero no salva a todo el mundo salva a los que creen y los que creen son los que han nacido porque el que cree es porque ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo porque la fe es un don de Dios nadie nace creyendo la fe es un don de Dios y el que el que tiene el don de Dios es porque nació de Dios dice Juan que los que han nacido de Dios creen y han vencido al mundo los que han nacido de Dios dice Juan aman porque han nacido de Dios y creen porque han nacido de Dios me estoy comunicando diga yo soy el tesoro de gran precio escúchame el Señor no te robó el Señor es honesto porque llegó al campo y dijo este tesoro yo sé que está escondido el diablo no sabe que allá adentro hay un tesoro él es el dueño de la tierra dice que era el príncipe de este mundo pero el diablo no daba por ti ni una piedra porque el diablo no sabía cuánto tú valías tú estabas en su campo tú le pertenecías y él no te valoró porque no sabía pero delante de mis ojos ahora ahí dice delante de mis ojos él de alta estima como Dios te ve de alta estima te ve honorable así te ve el padre y tú como te ves es importante como tú te ves porque Dios se está ministrando esto déjate de creer déjate de creerte nada porque tú eres el todo de Dios déjate de creerte pobre porque tú eres el rico y la rica de Dios tú eres heredero y coheredero de las riquezas de la gloria de los santos en luz y eres coheredero con Cristo con el hermano mayor sigamos con el versículo que sigue también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado a una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró tú sabes quién es el mercader el padre el padre es el mercader la perla eres tú y el precio que se pagó fue el hijo que lindo se interpretan las parábolas de Cristo escucha el mercader encontró una piedra preciosa y yo soy la perla preciosa hay tres lo creen tan baja está tu estima o es que el tapabocas no te deja hablar di yo soy el tesoro escondido ahora diga yo soy la perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía el padre todo lo que tenía era el hijo y lo entregó por ti de tal manera te amó que dio al hijo amén 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 y el texto que sigue escúchalo bien romanos 8 32 ahí está ahí está mira lo que tú vales romanos 8 32 mira lo que tú vales mira lo que tú vales el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos hará también con él todas las cosas aleluya den el texto ahí den el texto ahí el mercader que fue y encontró aquel tesoro y compró el campo entero que fue lo que pagó el padre el padre tuyo el mío pagó la vida de su hijo para comprar el campo y el mercader para comprar la perra preciosa que eres tú vendió todo lo que tenía el padre vendió todo lo que tenía y dice ahí que mira el precio que pagó que no escatimó a su hijo en otras palabras cuando el padre tuvo que decidir bueno wow me están pidiendo lo que yo más amo mi hijo amado mi tesoro mi perla mi todo me lo están pidiendo para yo comprarlo a ellos dice wow y dice el padre aunque voy a invertir lo que más amo no escatimó a su hijo en otras palabras pasó por alto lo que valía el hijo para él y pensó en ti pensó en ti en otras palabras no escatimó no escatimó en otras palabras como si no hubiera visto el valor que tenía al hijo el hijo no escatimó y dijo yo lo voy a tener que como dice ahí dice fue y lo vendió todo el padre no tenía otra cosa si tú le dices a Dios ahora Señor haz algo más por mí dice aunque yo soy el todopoderoso y el que todo lo puedo no puedo hacer más porque di todo lo que tenía en otras palabras yo sacrifiqué a mi hijo yo lo pasé por alto yo no tomé en cuenta lo tanto que valía para mí por el interés que yo tenía por ti acaso eres tú de poca estima eres honorable eres valioso eres de alta estima para mí primera de Pedro 1 18 y 19 a ver que dice primera de Pedro 1 18 y 19 dice sabiendo que fuisteis rescatados rescatados o sea rescatados es que se pagó un rescate por ti y pagar un rescate significa redimirte sabiendo que fuiste rescatado redimidos de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres Adán y Eva no con cosas corruptibles como oro o plata por ti no se pagó oro o plata por ti no se pagó oro o plata que se pagó si no fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin manches en contaminación dame un aplauso al Señor amén amén amados tu valor no es en oro no es en perla no es en tesoros porque eso perece eso no vale nada tu vida fue comprada con otra vida solamente que tu vida era una vida mortal y Dios pagó por un inmortal que se hizo mortal para salvar a los mortales y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio yo ruego al Señor ruego al Señor que tu entiendas en el Espíritu y Dios te ministre profundamente y la palabra sea poderosa y transformador en tu vida hoy para que tu salgas de aquí con una convicción profunda y para siempre de que tu eres el tesoro escondido tu eres la perla de gran precio y que tu precio no se puede comparar con oro perla o propiedades como leímos en el Samos 49 aún tu puedes pagar no hay precio no hay tesoros por eso ningún hombre te puede comprar porque no hay nada que te pueda comprar nada tú vales tanto que nada te puede comprar y eso es lo que tú tienes que decir a tus hijos cuando estén creciendo háblale de cuánto de cuánto ellos valen para Dios predícaselo que lo vivan que lo sientan que lo crean porque van a ser personas saludables todos los problemas emocionales no solamente la falta de estima todos nuestros trastornos es porque no sabemos quiénes somos no conocemos nuestra identidad vivimos como huérfanos teniendo el padre de los padres vivimos como ovejas descarriadas aunque tenemos el pastor de los pastores 1 Timoteo 2 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Cristo pagó por tu rescate y por el mío esa palabra que usa la Biblia ahí como gran estima es una palabra que significa la palabra hebrea yakar que significa ser pesado ser pesado ser valioso ser apreciado ser de alta estima ser de alto valor precioso y entre los diversos usos que da la Biblia acerca de de esa palabra yo quiero yo voy a seleccionar por hoy dos pasajes el primero es Ezequiel 28 13 Ezequiel 28 13 ahí habla de Lucifer cuando fue creado dice en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura ahí la palabra preciosa es la misma palabra que se usa aquí preciosa Satanás o sea Lucifer en ese tiempo estaba vestido de toda piedra preciosa era su vestidura y ahí menciona las piedras preciosas corderina topacio jaspe crisólito berilo ónice desafiro carbuncle esmeralda y oro todas esas piedras preciosas por eso me fui al Nuevo Testamento para hablarte del gran tesoro y la perla preciosa dice wow imagínese la vestidura de Lucifer miren todas esas piedras berilo esmeralda crisólito topacio jaspe claro está hablando de un vestido espiritual está hablando de justicia o sea tú sabes cuál es el vestido tuyo la Biblia dice vestidos del Señor Jesucristo el vestido tuyo es Jesucristo es la justicia de Cristo eres precioso ese es tu vestido la justicia de Cristo ahora el otro texto Isaías 28 16 un texto mesiánico porque habla de Cristo dice aquí por tanto Jehová el Señor dice así es aquí es aquí que yo yo he puesto en Sion por fundamento una piedra recuerden ustedes el Nuevo Testamento ese versículo he puesto hablando de Jesús es aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa ahí está la palabra decimiento estable el que en el creyere que no se apresure no será avergonzado traduce la Septuaginta en Primera de Pedro Jesús escuchen ahí el fundamento Jesús es la piedra preciosa y esa es la palabra estima jejeje ¿cuántos saben que si el vestido de Lucifer en el principio era precioso ¿cuánto más el vestido de Cristo? de Cristo estáis vestidos los que por la fe sois justificados Cristo está vestido de esa perla preciosa y tiene como fundamento también la piedra preciosa eso es para ilustrarte lo que tú eres tesoro de gran precio perla preciosa por eso Dios te dice eres de alta estima eres honorable te puse nombre mío mía eres tú amados amados pídele a Dios yo que estoy predicando aquí quiero entender cuánto yo valgo para Dios pero aunque tengo más de 50 años sirviéndole y creo que entiendo algo yo creo que no he entendido no he entendido por eso ahí reiteradamente dice no temas no temas porque ya yo te compré yo no temas yo soy tu padre no temas pagué el altísimo precio para comprar y tú crees que te voy a abandonar ahora te voy a tratar como que tú no vales nada cuando pague tanto por ti no si yo no escatime a mi propio hijo para comprarte como tú crees que yo te voy a abandonar en el fuego o en las aguas o en los aires oye lo bien estamos perdidos cuando no sabemos quienes somos y me refiero perdidos confundidos que no sabemos que por eso andamos así a ciegas no sabemos lo que somos nos sentamos por años a escuchar sermones leemos la biblia por años no creemos lo que somos si supiéramos cuánto dependemos de entender quiénes somos para el padre y cuánto valemos para el padre eso depende de todo tu vida depende de eso tu felicidad depende de eso porque saben ustedes a las cosas que tememos tantas cosas que tememos yo puedo detenerme aquí pero no hay tiempo para hablar de tantas cosas que tememos tememos morirnos pero tu padre es el dueño de la vida y tu vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo la vida se manifieste tú serás manifestado con él en gloria lo dijo el Señor lo dijo el padre tú tienes temor a que te falte lo necesario pero tu padre es el dueño del oro y de la plata tú tienes temor a enfermarte y morirte y tu padre es Jehová Rafa el que sana las dolencias y que mandó a su hijo para que llevara en el madero tus enfermedades tú temes que alguien puedas hacerte daño pero la Biblia dice que el padre tiene a los ángeles que cuidan a los herederos de la salvación y hay un ángel que te cuida y nadie te puede tocar así a menos que Dios no lo permita y si Dios lo permite para algo mejor algo que te conviene entonces déjalo que entre a tu vida quien sea hacerte daño porque va a ser para bien y si se diera el caso de que permite el padre que tú te enfermes y que te mueras todavía tu problema tiene solución porque el padre está esperando del otro lado para que tengas vida eterna con su hijo lo crees amén en otras palabras nada debe atemorizarnos nada nos debe amenazar tú eres débil pero tu padre es fuerte lleva sus debilidades a él lleva tu turbación a él y crea a su palabra yo lo digo por mí yo no debiera temer a nada amados Dios me ha guardado tantas veces de la muerte yo no sé porque me asusto cuando tengo un avión allá arriba dice el señor se puede caer el aeropuerto completo no te va a pasar nada yo no mire Dios me salvó dos veces que me estaba ahogando dos veces me salvó de las aguas una vez hubo un fuego en mi casa que nunca lo cuento nunca y también pude quemarme en ese fuego y se quemó la casa completa me han disparado me han tirado un vehículo encima he tenido accidentes de muerte me han estado ahorcando y soy aquí porque mientras tenga algo que hacer para Dios soy inmortal pero tengo que confesar que el bendito temor se quiere apoderar de mi vida y yo lo he hecho fuera en el nombre del Padre que me ama amén y Dios nos está ministrando esto amados amados para que entremos en paz y en confianza esa es nuestra herencia yo veo al diablo como un rayo que hay del cielo el diablo teme que se hable de esto porque ya él fue excluido cuando el diablo diga para ti no hay remedio dile oh aplícate a ti eso porque para ti es que no hay remedio a ti no dile al diablo a ti no se salva ni el diablo porque tú fuiste echado fuera y tu destino es el infierno pero el destino mío es el reino de Dios y la habitación de Jesucristo dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 gloria a Dios gloria a Dios entiende hermano entiéndelo bien mi amado hay que entenderlo pídele a Dios que te revele cuánto tú vales tú sales de aquí ah que poderosa palabra pero vas a llegar allí y va a haber un problema y te vas a olvidar de una vez quien tú eres eso no debe producir orgullo en ti ah yo soy el hijo de Dios no 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 porque los hijos de Dios son humildes y son mansos Dios no te quiere aumentar el orgullo quiere aumentar tu confianza el Padre no aumenta el orgullo el Padre aumenta la humildad y la confianza cuando yo sé quien es mi Padre entonces sé quien yo soy y cuando yo sé quien yo soy entonces no temo a nada vivo seguro cumpliendo el propósito del Padre que ahí dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicadas dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 revela lo Padre revela Dios Padre 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 revelate revelate a mí y a este pueblo revelate Padre revelate oremos Padre bendito Padre bueno oh si creyéramos a tu palabra Dios mío damos esa fe Padre no una fe doctrinal una fe real una fe aplicable una fe mi Dios que cambien nuestras vidas una fe que nos haga vivir el cielo aquí en la tierra porque para eso compraste el campo para eso adquiriste mi vida como tesoro nuestra vida como perla de gran precio Dios mío por favor escucha nuestra oración revelanos quien eres y quienes somos para ti oh Dios haz que entendamos porque no debiéramos de temer porque tú nos redimiste somos tuyos te pertenecemos tú eres nuestro Padre pagaste demasiado para abandonarnos pagaste a tu hijo luego nos diste el Espíritu Santo nos diste tu vida nos diste tu palabra movilizaste el cielo entero para redimirnos y comprarnos como no vas a abandonar ahora de ninguna manera salga de nosotros esa mentira esa inseguridad Señor esclarece nuestros pensamientos llénanos de esta verdad para hacer frente a nuestras inseguridades para hacer frente a las circunstancias que nos amenacen para hacer frente a los enemigos del infierno que quieren desorientarnos para avergonzarnos para que vivamos como como lo que no somos para que Dios mío dudemos de lo que tú has hecho por nosotros y lo que valemos para ti por favor ten misericordia esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe y nuestra fe es que tú dices a tu hijo por nosotros y que somos de alta estima delante de ti llévanos a nuestros hogares con ese pensamiento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lloro por ti mi hermano mi hermana y ruego al Señor que esta palabra penetre como nunca en tu vida transforme tu corazón abra tus ojos ilumine tu interior y la edificación sea permanente de tal manera que desde ahora en adelante el cielo se abra para ti y tú vivas el cielo en la tierra como embajador del reino de Dios como un hijo de Dios con la autoridad de hijo de Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga Adriana 20 24 23 24 24 25 25 22 24